Padrino, está Shirley, canta conmigo música. Un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras. Así es María, nunca como un día, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María. Ella es un espejismo del sol que te atrapa y no te enteras. Ella es un espejismo sexual que te atrapa y no te enteras. Así es María, nunca como un día, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María. Un, dos, tres, un vasito para atrás Un, dos, tres, un vasito para adelante, María Un, dos, tres, un vasito para atrás ¡Qué linda canción! A mí me encantó Hoy canción diferente Realmente, bien Shirley, bien Juan el Madrino Vamos a tomar el distanciamiento, por favor, protocolo sanitario Para ir a la devolución del jurado Me encantó la presentación realmente de Shirley, de Juan el Padrino El profe, el profe José Gaona, que está de cumpleaños el día de hoy Muchas felicidades al profe José Gaona Está cumpliendo 52, me decía recién Juan el Padrino Así que le mandamos un gran abrazo al profe que está de cumpleaños Bueno, a ver querida Techi, ¿qué le pareció la presentación? Hola, feliz cumple, profe Gracias Techi querida, gracias, gracias Ok, luego me voy para prender mis dúos por allá con ustedes Oigan, te ves hermosa Shirley Gracias Bueno, Juan, tú siempre te ves también precioso Gracias Chicos, es que no, no me gusta O sea, no es que estén ahora realmente, les voy a decir O sea, me tuve que ir a analizar, escuchar, pedir opinión Le voy a decir la sinceridad así, neta Y no le hallaba el sentido, ¿me entiendes? Pero sí, ahora sí ya me explicaron, entiendo lo que quisiste hacer, profe Y por qué lo quisiste así El tema nomás es que no se oye nomás agradable O sea, a mí no me gusta O sea, pero eso no quiere decir que no... Por eso cambiamos y le hicimos caso al jurado Y tratamos de hacer otras cosas que ustedes pidieron Sí, pero a mí terminan no gustándome O sea, para qué te digo otra cosa Porque estoy tan acostumbrada seguramente a escuchar el original Pero ahora sí, no es que estuvo mal Y súper difícil es lo que hiciste, Juan Dificilísimo, la verdad Sí, nosotros, antes que nada, te pido disculpas Públicamente, ante las cámaras No solamente a vos, a todos los miembros del jurado Ustedes están aquí para desarrollar devoluciones Con respecto con los participantes y los famosos Fue desacertada, lastimosamente Hicimos arreglos con una canción Una canción que fue número uno Una canción muy popular Y eso fue un mal cálculo No, pero no, la verdad que no tiene nada que ver Quiero yo aclarar también una cosa Cambiar que una melódica Por un tema tan famoso y tan conocido es un error Es mi opinión Y yo opino también lo mismo La verdad, les soy sincera O sea, no sé si tenían que haber buscado otra forma Porque, como les vuelvo a repetir Yo hasta inclusive me fui y hablé con mi familia Mi papá es súper fan Le mando un beso a Don Yogi Y hasta él me explicaba y me decía ¿Por qué y por qué y por qué? O sea, yo no creas que me voy de aquí Y casi me estoy durmiendo dos de la mañana Hablando con mi papá Justamente de todo esto, ¿me entienden? Y él es un gran músico Y él me dice Y me hace entender muchas cosas Que en donde yo estoy mal Pero en este caso Yo nunca, por ejemplo Eso quiero aclarar Aquí todos estamos en el mismo camino ¿Me entienden? Todos somos iguales Yo al menos así lo siento Y otra cosa que quiero decir también Nosotros desde un principio Desde el día uno Del Canta Conmigo El coach, José G. Adona Mi persona Nos fuimos egoístas Yo jamás fui egoísta Porque yo jamás me lucí Jamás me dieron un tema Hasta hoy en día Donde me sienta cómodo cantando Pero sí tuve la predisposición Totalmente La voluntad Y la energía Para acompañarla a ella Me siento Me siento familiarizado con ella Me reflejo en ella Porque viene del interior Es una persona sacrificada Sí Y yo a mí me gusta también estar Amo estar acá No, Juan Y te voy a decir una cosa Y creo que siempre lo celebramos Primero está ella Primero está su comodidad Esta canción Fue muy cómoda para ella Para mí quizás Yo me fui por otro lado Y eso nos perjudicó Jugando Jugando de esa manera Con el coach Pero bueno Aclarando nada más eso, profe O sea, realmente Yo no quiero que se tome A que Porque vuelvo a lo mismo Yo respeto tu trabajo Y como músico Eres excelente Realmente O sea, admirable Igual que Susan Yo tengo mis coach También preferidos Les voy a decir Lo siento mucho Pero en este caso Nomás es lo que yo les digo A mí no me agradó Y tampoco me agradó ahora ¿Me entiendes? Eso es muy independiente Eso es lo que valoramos Techi Eso valoramos Totalmente Nosotros nunca dijimos Nunca dijimos Que fue injusta la sentencia Nunca dijimos Que fue injusta Nosotros solamente Consideramos Que nos estuvimos de acuerdo Con algunas cuestiones técnicas Que se nos Que se nos echó Como fundamentos Nada más Tenés totalmente la razón Yo podía haberle dicho A José José Yo no quiero que haces las notas Prefiero yo llevar La primera La primera La primera La voz En tono original De Ricky Martin Y que ella haga un dúo Le íbamos a buscar Pero no quería tener protagonismo Queríamos que ella se luzca Siempre ha sido así Desde el día uno Hay que buscar Y agradezco que ustedes Hayan apreciado también Porque dieron devoluciones Al respecto Que le estábamos ayudando a ella Porque ella es la soñadora Nosotros estamos Ella es la majestad Y nosotros somos los esclavos Bueno, quiero resumir Josecito, por favor Porque tenemos que seguir Quiero resumir Dice Techi Entendí lo que quisieron hacer Pero no me gustó Es lo que se entiende Totalmente O sea, no me agrado Lo oído nada más No entiendo Entendiste Lo que quisieron hacer Pero no te gustó Ok Lo dejamos ahí entonces Quiero ir con Chiro Por favor, adelante Chiro, ¿qué te pareció a vos? Te felicito, padrino Por tus palabras ¿Qué altura? Bro Es así mismo, ¿no? Entender ¿Qué estamos haciendo acá? Aparte de que Estamos entreteniendo A la gente en su casa También estamos cumpliendo Un rol ¿No? Donde los protagonistas Son los soñadores Totalmente Nosotros estamos acompañando Donde nosotros venimos Con una carrera ya De muchos años De muchos tropiezos De muchos conflictos Donde aprendimos también A admitir cuando nos equivocamos A tratar de manejar Nuestras emociones Cuando nos vamos De mambo En nuestras devoluciones En nuestros comentarios Y se reentiende Que el padrino Se pare esta noche aquí Que también A nosotros también Nos reenvían cosas Vimos como una publicación Que el padrino salió En Telefuturo Diciendo no sé qué Y este tipo de gestos De acciones Demuestra que Que el padrino está Con la cabeza Aquí por Shirley ¿No? Ayer Felicidades profe Gracias Chiro Después te quiero interrumpir Sí, claro Ayer yo dije Y les felicité Por el esfuerzo De hacer una alteración O un cambio melódico De la melodía principal También le felicité Me parece que eso requiere Mucho esfuerzo Seguramente José Da uno de los mejores Para hacer esa armonización Pero sin embargo Hay veces que Que puede ser agradable Al oído o no Eso lo sabemos En ningún momento Al menos personalmente Nunca dije que fue Una cuestión armónica O un desacierto armónico En ese sentido Pero Ni hablar Ni hablamos de esas cosas Pasamos para adelante Hoy estuvieron Estuvo mucho más seguro El padrino Eso sí Ayer con la melodía Que ofrecía Hasta él se sentía inseguro Y yo creo que Él habrá dormido anoche Tipo Pensando Si fue la decisión Correcta Justamente A mí siempre me gusta Estas cosas Yo aprendí Yo llevé esa tarea Chirola Te lo digo enfrente Me dijiste Te estabas quebrando José me dijo Cuando haces eso Perdés la respiración Yo Todo el día aprendo Con José aprendí muchas cosas Hasta con ella Aprendí muchas cosas O sea De todo el mundo El sentido armónico El sentido musical Nunca se deja Nunca se deja de aprender Y eso llevé Sinceramente Y me preocupé Y manejé eso Gracias Y vale decir Y no es poca cosa Admitir que nosotros También estamos aprendiendo Aprendemos de los coaches Aprendemos de los participantes Aprendemos Aprendemos de los famosos Que acompañan Aprendemos El valor que tiene Un oficio tan hermoso Y tan bendecido Como el nuestro En todo sentido En todo sentido Es una retroalimentación Constante Entre nosotros Y ustedes Que transmitimos a la gente Gracias Chiro Gracias Chiro Esta es la apreciación Señores Vamos a ver Que le pareció Al señor Dani Brevemente Dani por favor Adelante Hola chicos Como están Acá estoy a full En el vivo De cantar conmigo Y estaba diciendo Aquí a los que están conectados Que si ellos comentan A full Les voy a dar Un desafío a ustedes Pero depende Depende Si hay muchos comentarios Desde que sí Si es que el público Quiere Depende de lo que Digan ellos Vamos a ver Acá dice Dale Dice Yago Siliadora Preguntales Si quieren ir Clasificados Directo a la siguiente etapa Y por eso Justamente Me sacaste la palabra De la boca Les desafío A que sigan adelante En la siguiente ronda Chicos Por favor Dani Regalo de cumple Con mil felicidades Mi hermano del alma Gracias querido Realmente te deseo Todo lo mejor hermano Dani Un segundito hermano Quiero robar Un segundito Yo también Yo también soy humano Y me fui de mambo En algunas cosas Y les pido disculpas Por eso Verdad Ustedes me conocen Creo que Los tres me conocen Techi Con Techi Lastimosamente Aún no pudimos Pero saben Que clase de persona soy Y pero Cuando Me siento un poco Así elevado Les pido disculpas Y bueno Tratamos de hacerles caso Y yo también Les dije Que no me gustó La presentación Les dije No me gustó No estuvieron sólidos No era eso Lo que buscamos Entonces tratamos De corregir eso Y también Sabemos nuestras debilidades Entonces Shirley sabe Lo que yo opino No lo quiero decir al aire Shirley sabe Y por qué hicimos Este arreglo así Shirley lo sabe Y Juan lo sabe Entiendo José Esto es una competencia Muchas veces En el calor de la batalla De lo que están haciendo Allí en el escenario Surgen esos sentimientos Y que a veces No podemos atajar Los impulsos Disculpas aceptadas No nos olvidemos Que somos todos amigos Nos conocemos entre todos Y sí o sí Vamos a cruzarnos En todos los escenarios Así que fuerza José Mil felicidades Gracias querido Te pases súper bien Muchas gracias Gracias Dani Y nos vamos hasta Anita Que está conectada A través de Roba Canta conmigo Peguiriega A ver Anita Por favor adelante Muy buena noche equipo Espero que se sientan Muy bien Con lo que fue Esta presentación Hoy Yo personalmente Les vi mucho más seguros Que el otro día Pasos extra Por los pasitos Que dio hoy el padrino Me encantó Y yo aprecio mucho Porque vi que A diferencia de la última presentación Hoy le mantuviste a Shirley Cantando la primera voz Sí Cambiamos Y eso por ejemplo A mí personalmente Me agradó mucho más La melodía Y les pido disculpas Si el otro día No supe expresar No ¿Por qué disculpas? Muy técnicamente Lo que quise decir Yo estaba escuchando Verdaderamente Y nosotros te pedimos disculpas Por no saber recibir Verdaderamente La melodía Que crearon juntos No fue lo primero Que agarró mi oído Les soy súper sincera Y escuché ciertas Desafinaciones Que me distrajeron También Entonces Tal vez no supe Dar puntillosamente Y con las palabras precisas Lo que quería decir Pero chicos Esta pareja Tiene mucho potencial Yo les dije Que cuando empezaban A escalar Que lo veía En un escenario Juntos siempre Yo les veo A ustedes Haciendo presentaciones Juntos Yo dije Que esta pareja Tiene ese potencial Y esa química Que otras parejas Que cantan Tal vez mejor No tienen Chicos felicidades A mi Me gustó esta presentación Hay muchas cosas Que ajustar Quiero que se le dé Al padrino Ese protagonismo Que él está buscando Entonces Esperemos que se den Alguna otra canción Quiero seguir agradeciendo Si me permiten Acá lo que está haciendo El live Está reventando Por favor Disculpame Anita Los quiero despedir Al padrino Gracias Shirley Gracias José Gracias Kike Gracias Estamos dando muchos saludos Al padrino y a Shirley Así que Gracias chicos